Ethan Stiegler, John Stiegler. Les falta todavía un poquito de nivel para participar en el campeonato del mundo. Este año han sido octavos en el Skate Canadá. El año pasado también participaron en Skate Canadá y en la Copa de Hessel Kirchner en Alemania. El año pasado fueron octavos en Skate América, este año han sido octavos en Skate Canadá. No ha sido nada correcto por parte de ninguno. Doble twist. La realidad, el salto lanzado. ¡Suscríbete al canal! 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 Johnny Stiegler está completamente doesnentrado. Erra un muy grave el que acaban de hacer. Se ha desconcentrado completamente. Gracias. Gracias.